Uno, dos, tres, cuatro De un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta, nadie sabe qué es Un carro viejo que viene pitando Coñanza, el petriciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Todo, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto Y grite, grite como cura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Cada vez Cada vez Cada vez Que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Se enloquece Se enloquece Y me empieza a faltitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta Me canta así 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 Biri, 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 bambam Biri, biri, bambam Biri, biri, bambam Biri, 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 bambam Biri, 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 bambam Biri, 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 bambam Biri, 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 bambam Hey, hey, yeah Hey, hey Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un llavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una borrilla me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascenso La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No hay que hacer mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso el sueño noche y día Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos Rabos de heridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero él por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesarme Yo toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta duda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día Es su mujer El chico del apartamento 512 De que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 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 Se me hace llamar Tratando de explicar Que lo que vino era cierto Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero La vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No se sirvió de nada el disimular Que solo charlaban lo bien jamás Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Escuchas y me pedidas No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales la pena No se que tienes un nuevo amor Si en el barco te deseo lo mejor Si en mi no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Tanto amor Me diste tu Semar y el chico Me marchó Yo se perder Ay, como me duele Ay, como me duele Como me entraste esto que quiero verte hoy Espérate ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos Y cuando al fin estemos juntos Dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Cariño Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no soy ningún juguete Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir A mi camino Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es Amar Yo Me puse dispuesta A tus pies Y tan solo Con mi esposo Me apagaba De la hora De mi Y una vez Dije que te amaba Ay, me arrebiento Y una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Tengo una foto De ti De ti Oh Oh Me beso cada noche Antes de dormir Oh Oh Está media rota Ya se está borrando Oh Oh Por tantas lágrimas Que estoy derramando Oh Oh Es todo lo que me queda De tu amor Solo Pocos y recuerdos Tengo un recuerdo De ti Oh Siempre me haces tan feliz Oh Aquella fiesta En que te conocí Oh Ese tímido beso Que te di Todo lo que me queda De tu amor Solo Pocos y recuerdos Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo Gracias.